Hola bebé, soñé contigo y tengo ganas de verte otra vez Esa boquita a mí me parte, me hace frappé Es que tú me remueve el piso, me vira al revés Contigo yo me voy lo más bajo, aunque yo no tenga condiciones Es que tú sabes que pa' ti son todas mis canciones Y se quedan trojando vueltas, se dile que no se emocione Que yo soy tu dueño, fucking de verte como se pone Que yo soy tu dueño, fucking de verte como se pone Que yo soy tu dueño, fucking de verte como se pone Se fuerte la varilla, que lo baila el pi, lo baila el bebé Que tú no dominó, que se dirá la cosilla Que buscan la trastilla, buscan la pastilla Es que tú sabes que soy yo, el demente puñeta Que a tu joven demente es que no te metas Y vamos, que se le de la perra a raya, echate que viene la elba Porque yo no tenga condiciones, es que tú sabes que pa' ti son todas mis canciones Dice que hay otro dando vueltas Seguile que no se emocione Que yo soy tu bello F***ing de muerte como se pone Que yo soy tu bello F***ing de muerte como se pone Hola bebé Soñé contigo y tengo ganas de verte otra vez Ay mamá, vamos a otra vez Esa boquita a mí me parte, me hace frappé Con intro, intro, intro Es que tú me remueves mi, yo me diré al revés Oye, Liban, 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 Liban Tú sabes que en esto soy como un capo Chico, pedalón, es yuma Que andamos con un melalita Que dicen en la KMT Pero con gusto saben quién soy yo Que en estudio boliamos Vamos pa' allá Chao, buena, chao, buena, chao Oye Que yo soy tu bello F***ing de muerte como se pone Mira, 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 mira Y pa' que sepa to' lo disciplina Que la compañía sentí por Que la compañía sentí por En nombre de Grema es tuyo Que el programa es tuyo No sé comer, no sé comer, oye viste, jaroquín de mente, la crema es tuyo, oye, el IVAN PRO voy a vestir, yo quiero, pa' que hagan su papel, pa' que hagan su papel, pa' que hagan su papel, yo estoy consciente que ustedes nada van a hacer. Yo véalo en el Yuma, véalo en el Yuma, un vé, un vé, le 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 hago, un camelito, de la manga me la saco.